Mix Banda Blanca Y voy de fiesta en fiesta, de fiesta, de fiesta voy Y voy bailando punta, el ritmo que es mejor Y todos en la fiesta comienzan a bailar El to de punta, que es sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Hondureña like it, nice, nice Banana dulce, banana torosa Banana rica, banana buena Banana sí, banana nice Banana buena, banana torosa Banana rica Y sube la banana Y sube la banana Pumine mambo a mede Pumine mambo a mede Pumine mambo a mede Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una boleta que me sube y me baja Yo tengo, 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 te tengo Sube, 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 que sube Sube, 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 que sube Me sube la boleta, sube la boleta Me sube la boleta, sube la boleta ¡Sacúdete, sacúdete, 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 sacúdete! ¡Wapa! ¡En los controles! ¡Misael! La setora, la setora, la setora, la setora, la setora, la setora, la setora Hace bajo, hace bajo, hace bajo, hace bajo, hace bajo, hace bajo ¡Hace arriba, hacia arriba! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Pregue la, pregue la, pregue la, pregue la, pregue la, pregue la, pregue la ¿Saben quién llegó? ¿Saben quién llegó? ¿Saben quién llegó? ¿Saben quién llegó? Desde Valparaíso Que siga Sonora Marón Con la cintura mueverá Con la cadera mueverá Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar ¡Saltando! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós! 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 Muchas gracias